Todas las danzas enmascaradas van a explicar un culto antiguo en Europa que sirve a hacer pasar las almas del año, del suelo al cielo a la luna. Es decir, que prácticamente muchos carnavales se pueden explicar, no como una cosa de fin de inverno, pero una cosa de un culto de muertos, el momento mayor del culto del muerto antiguo. Y el oso es un personaje prácticamente el personaje principal. Hay otros, el caballo, que también es de la muerte. Es decir, hacer pasar los muertos del año a otra parte, es decir, al suelo, porque si no van al suelo van a ir de nuevo en las casas y va a ser muy difícil de vivir un año nuevo con los muertos del año. Es decir, van a hacer cosas contra la gente, es decir, hacer, echar, sí. Los espíritus, ¿eh? Sí, echar muy, muy en la otra parte de... ¿Sería sacarlos del suelo y llevarlos a dónde? ¿A el sol? No, a la luna. Ah, a la luna. No. Y la aguilla. ¿Y? Y la aguilla. La luna, los vascos tienen la... Ah, y la aguilla. El nombre, el nombre de la luna en los vascos explica un poco, da la explicación de eso. De todas formas, yo sí creo que hay algo que se mezcla, porque entonces, en todos, por ejemplo, en los carnavales, en todos los carnavales, todos esos símbolos musicales, de flores, cintas, colores y tal, o puede venir un poco mezclado con el culto de los muertos, el paso de la muerte a la vida, mezclando. Sí, porque luego está el tema del ruido y el caos y todo eso en el carnaval. Sí. Eso es común en todos los carnavales. Sí. Se puede explicar un poco alrededor del problema del oso y del hecho de despertar el ruido. Una de las explicaciones alrededor del oso y del ruido es de diferentes ritos que se hacían antes para despertar alrededor de las cuevas el oso que debe salir a una fecha propia y para despertar al oso se hace ruido delante de la iglesia. Y hay cosas que se pasan el 2 de febrero o el 3, es decir, el día de San Blady, que es un santo muy, muy importante, que es un santo oso. San Blady ha vivido en una cueva, es un santo que ha vivido en una cueva, y ese santo es un poco él que va, que la iglesia ha inventado un hombre, quizás fue un hombre verdaderamente. Pero la iglesia ha trabajado contra las ideas y los cultos, pero sin recuperar, no negar. Lo que ha hecho es adaptarlos a su... Bueno, bueno. Y los santos, los santos como San Blady son santos de adaptación. Y detrás de los lugares donde hay una fiesta de San Blady hay cosas muy antiguas, muy viejas del culto del oso. San Blady es muy popular en el país vasco. Aquí hay el hospital, el hospital de San Blady. En Igualdad hay muchos pueblos de San Blady. San Blas. San Blas, San Blas. Sí, sí, sí. San Blas es uno de los... Es muy popular. Muy popular, uno de los grandes santos de Xcadí, porque en todo Xcadí uno de los cultos más antiguos fue el culto del oso. Y bueno, hay dos santos que nos dan la idea del culto del oso. El primer, San Blas. El segundo, San Martín. San Martín. San Martín. Martín, que viene de... La clasificación del nombre Martín es... Viene de Arten, Arten, que viene de Arts, que en greico que va a dar Artsa. Artsa es... Es decir, Martín, la significación es Artsa, oso. Es un santo oso también. Que se encuentra, San Martín, en pueblos muy rurales. Que han tenido antiguamente un culto del oso. Y si se... Hay un estudio muy interesante de hacer. Además, las fiestas de San Martín normalmente se celebran al final del otoño. Cuando va a empezar el lleno. Sí, cuando... A la época donde el oso va a dormir. Va a desaparecer. Y el otro, cuando va... Al momento donde el oso va a desaparecer, hay la fiesta de San Martín. Muy importante en el mundo rural. Y al momento donde el oso va a salir de nuevo, hay San Blas. Y la época de carnaval. Y entre las dos fechas hay... Aquí en el otro lado, en San Blas, se suelen poner cordones en la garganta. Hay, hay. Benditos. San Blas, porque es la misma cosa que el oso. Protege de los males de la garganta. La fecha del 2 de febrero, ¿por qué has dicho que era importante? 2 de febrero, mañana. El 2 de febrero, normalmente... Tiene que salir el oso. El 2 de febrero es la fiesta donde sale en toda Europa, en toda Europa. Y el mundo, Rusia, Japonesa, China, el 2. Cuando hay un oso de carnaval, o de esa época, sale. El 2. Y no está relacionado con la luna, en el momento en que tiene... Pero no siempre el 2 de febrero será luna llena o... El 2 de febrero es la fecha, la... En el calendario que fluctúa, es el primer día posible del martes gordo. El 2. No es un... No es un... El 2. Normalmente el oso sale... El oso de carnaval sale el martes gordo. Y normalmente sale el 2 de febrero porque en el calendario que fluctúa... El primer día posible del calendario de un año de martes gordo es el 2 de febrero. No el primer... No el primer febrero, no el 1 de febrero, sino el 2 de febrero. El 2 de febrero. La única que puede luchar contra el oso fue la virgen. ¿Eh? Pero no... No... Todo no ha funcionado completamente porque es por eso que la virgen del 2, que es el 3, mi el 2 también, hay de los dos... La virgen del 2, del 3, que es San Blas, eh... Virgen del 3 y 3, eh... Se hacen cultos ahora que son muy particulares, que se hacen a San Blas, que explican un poco los cultos del oso, y la iglesia ha ponido un poco a San Blas para luchar contra ellos. Y en el calendario, el primero es San Oso, en Alpa, el 2, Candelaria, el 3, San Blas. Y... Es una época muy importante porque dos días después hay Santa Gala, muy importante. Sí. El 4 solemos hacer nosotros. Vigila del 5. El 5, sí. Víspera del 5. Víspera. ¿Eh? La víspera es en la fecha, eh. Sí, 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 es la fecha de la celebración. Cuando tú lo celebras, va a celebrar. Y hay cosas, por ejemplo, he ido a filmar una fiesta en La Mancha, en un pueblo que se llama Almonaxi del Marquesado, que tiene una fiesta que se llama la fiesta de los diablos. Y... Empezó el primero por la... por la... por la fin de la tarde. Y está en la renta, un pecho de flor, un poco como los bohémias. Y... 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 Tiene un... Un... Un poco como la... Como el Sambalcain, con flor... Sí... Un casca, un casca. Una coca... Eh... Eh... Le... Bomban de casa en casa. El dos salen en la carretera... Ah, tienen campanas. Muy... Tres campanas. Encerros. Encerros. Y... El... Dos... De la Candelaria... Van a la iglesia y salen... Eh... De la iglesia a la Candelaria. Y la salen... De la misma cosa... Que los cultos que se... Que se... Donde tenemos... Description... Arrededor de las cuevas. Es decir... Se ponen delante... Miran... Miran la... La... La cara de la... De la virgen... Y salen... Eh... De espaldas. De espaldas. Sin... De atrás. Sí... Para ir de... De atrás. Y... Y... Hacen ruido con las... De... Los sinceros. Y dicen... Gritan para hacer venir... Salir... La... 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 Después se pasan... Por la mañana. Al fin de la tarde. ¡Ay! Les sombreros... Ponen una... Una mitra... Que es... La mitra... Con una... 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 Una cosa de... Una foto de San Blas... Que es el patrón del pueblo... Y van de pueblo a pueblo... Y... La mañana... Eh... De... La mañana... De... La mañana de San Blas... Van de casa a casa... Con un... Con un postre... Que tiene la forma... De un serpiente... Que va a ofrecer... Al... Al santo... Y a la virgen... Y salen... Y salen... El día de San Blas... De la misma cosa... San Blas... Y... Es muy... Muy particular... Porque hay una defusión... Totalmente... Terrible... Al santo... Gritan... Y... Bueno... Hacen la fusión... Y al interior de la iglesia... Se pasa una cosa... Un rito... Terrible... Se pasa... Se ponen la... Al santo... Al centro de la iglesia... Y... Los que tienen... Los censores... Hay... 50 o 60 personas... Corren... Al interior de la iglesia... Hay un rito... Terrible... Que... Como... Una cosa... Como... Como... Hay... Imposible... De hablar... De... 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 La... Puede ser... Lo mismo que antes... Para... Despertar... Al oso... Hay... Hay... Una cosa... Muy interesante... Es que... La... Víspera... De... La... La... Van a... A... La... ponen en el carroza San Blas, y van con una botella de anís y limpian toda la cara del santo, es decir, un poco como aquel barbero, es un rito de bizarranza más o menos, y el anís, es muy importante el anís, porque el anís es el tipo de planta, de hierba que come el oso cuando sale de la cueva, porque se necesita de comer esa forma de planta, el oso es muy conocido, porque el oso tiene aire en el vientre, se necesita de echar el vientre, y con esa forma de hierba, el anís, es muy conocido por eso. Bueno, en el rito hay la idea del barbero, hay la idea del anís, para echar el vientre, hay todo el rito un poco complicado del oso que ha vivido en el interior de la tierra, que ha tomado al interior de él las almas, que va a salir, que va a salir a comer la hierba, para hacer vientre, y echar las almas. Cuando se echan las almas, que tiene al interior de su vientre, la gente va... Las almas se liberan y van... Bueno, la gente puede hacer cosas para luchar contra las almas, o echar de nuevo al cielo las almas. Es todo el sistema que existe eso, y se puede ver, es muy popular. Y todo eso existe en diferentes cosas en Echkadi. Por ejemplo, hay un pueblo muy bonito de eso, que se llama Goizueta. En Goizueta hay una cosa muy particular, es un hombre con un pellejo, que corre, dos eh, un saagi, que corre, que corre detrás de las chicas, que tiene una cara negra, y se sabe que antiguamente, en muchos pueblos del Pirineo, y en Cataluña, de Francia, hay una danza que se llama la danza del oso. En un pueblo de Prats de Molion, donde el oso, un hombre, o dos, corren detrás de las chicas, tienen la cara negra, y dan un beso a la chica, se llama en Francia Machure. El hecho de Machure, es decir, es una representación de la fecundidad, del oso sobre la chica. Y la gente en ese pueblo de Prats de Molion, la chica, eh, bueno, tienen la cara negra, que el oso los da negro, los chicos, los chicos del pueblo van con escopeta, y el oso, y hay una escena de barbero. Y el oso muere, y sale de nuevo. Hay un hecho de la castración, más o menos, hacer una escena de barbero, o de castración, es la misma cosa. En general, quitar el pelo, es quitar la fecundidad, el hecho de tener la fecundidad, y, bueno, es muy, muy... El sí que es un simbolismo general, eh. Quitar el pelo, es quitar la fuerza, eh. Lo hacen al caballo. Bueno, es un poco la misma. Es el mismo... En la Mascarada hay una mezcla de lo que fue, en principio, el mito. Es una mezcla bastante completa. Sí, pero donde había, había muy... Hay ahora una mezcla, no es solamente como a lo que están, eh. Bueno, y en... Hay eso en Goizueta. En Goizueta hay... Pero en Transdemolio, en Cataluña, faltan las almas, el bien té. Pero en Goizueta hay dos chicos que salen con... Un saqui. Que van detrás de las chicas, que los dan... Que los dan besos para... Para dar... Negros sobre... La cara. Van de nuevo al interior del grupo de... De chicos que van a bailar. Que dan golpes sobre... Sí, eso también en el grupo bailado. Sí, sí, sí. Y también... Cae al suelo... Y se marcha de nuevo. Es la misma cosa, eh. Es... Tomar un oso... Que ha... Que ha hecho un... Un acto de fecundidad... Sobre la chica. Es decir... Que han... Que han ido... A dar las almas... Muertas... Que quieren... Vivir de nuevo... En los pequeños... Que van a ser... En el año... Que han ido... Es eso el rito... Eh... El oso ha ido... Ha... Ha ido a correr detrás de las chicas... Y lo han dado... Las almas... Las más muertas del año pasado. Para que esas chicas... Fecunden... Las crías... Vuelvan a arruinar. Eh... Y hay mucho... Eh... Eh... Bueno... Para... Para luchar con eso... Se mata el oso... Se mata el oso... Y... En Guazhuita... Se mata el oso... Y también... Eh... Hay una acción... De echar las almas... Porque él... Cuando se echa... Sobre... Se dan golpe... Sobre... El... El... Se echa todo... Lo que el oso tiene al interior... Esa es la representación... Si él no tiene... Si se da golpe... Sobre... El sagui... Se da golpe... Sobre el vientre... Y se echa las almas... Y todo... Todos los cultos... Y todas las danzas... Que representa... Eh... Un poco eso... Es la explicación... De hecho... De echar las almas... Y al revés... Hay una explicación... Muy interesante... De... De la manera... Donde los pueblos... La gente... Hombre y mujer... Es decir... Lucha... Contra las almas... Es decir... Para entrar... No entrar al interior... De una persona... Se necesita... Que la persona... No tiene sitio... Al interior... Y... Para no tener sitio... Hay dos maneras... Uno... Comer... Las almas... Que hacen... Bien té... Es decir... Eh... Feva... Eh... Eh... La feva... Eh... Alubeas... Cosas que... Que hacen... Que producen... Bien té... Es... En carnaval... Se come eso... Eh... Comer mucho... En general... Eh... Y también... Dar... 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 Golpes... Con un... Vejigas... A la rente... Es decir... Entrar a la rente... En la Riviera de Navar... En la Riviera... En la Riviera... O sea... Que entra en... En funcionamiento el aire... Que están cerrados... Bueno... Lucha contra... Contra las almas... Para no dejar sitio... Que entre las almas... Entrar al interior... Viente... Que va a echar las almas... Cuando van a entrar... Eh... O intentar entrar... E... ¿Cómo se llama el...? El... El... Que se... que se hace para luchar, en la bisardanza, la bisardanza funciona en los dos modelos. O sea, son olmas malignas también cuando van a entrar en la persona. ¿Por qué se mata el oso? Se mata el oso para luchar contra... no se mata totalmente el oso, se mata la fecundidad del oso. No se mata el oso. Se le ha afeitado. Sí, 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 pero ¿por qué? Porque el oso lleva dentro las almas muertas. Sí, sí. El pueblo no puede funcionar contra... una persona muerta está muerta, es totalmente muerta. No puede... y el funcionamiento de la mentalidad popular, es decir, hace pensar a la gente que la alma muerta va a entrar de nuevo en una chica para dar un pequeño... Es decir, que la mentalidad popular piensa que porque un chico nuevo, totalmente nuevo puede venir, se dice hacer una protección. Y que la chica, hay otra cosa, que la chica que va a tener del oso, que va a tener del oso un chico, va a ser no un hombre, un hombre salvaje. Es decir, va a ser no un chico. La representación, la representación general en la mascarada, en otro pueblo, de caute, hombres con cola... Son, ¿qué son? Son hijos del oso. Hijos del oso, del oso a esa época del año. Es la representación de lo que puede venir si no hay protección. Más o menos, ¿eh? Es decir, hombre es mitad humano o mitad animal, ¿eh? Con cola, con habas, con... A la chica que ha sido fecundada por el oso, en ese caso, ¿en algún tratamiento especial? No, en la mentalidad general, una chica fecundada por el oso tiene un hombre salvaje. Es decir... Y no es maligno ni... No, maligno no, no es humano, es... Sí, sí, sí. Hay... hay... tiene una fuerza... ¿Qué quiere decir? No mueres, no mueres. Ah, no, 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 no. Hay cuentos que te explican eso de... de la fecundidad de la... de... hay la... en Sara hay la leyenda de Akskume, el hijo de Akskume. En... en Vizcaya hay la leyenda de Juanito el oso, que explica que es un chico muy fuerte, con pelos... muy grande, con pelos sobre todo el cuerpo, que es el hijo de... de una chica y de un oso. Bueno, hay leyendas en la mentalidad que explican lo que es el... eh... lo de... Hay una leyenda, hay una, no recuerdo bien, Fraser también cita en la rama dorada de un cazador, mata un oso y... por haber... no me recuerdo muy bien, pero parece que hereda el alma del oso y... no sé... Después del oso hay el hombre salvaje, que es mitad... hombre, hombre, no es totalmente animal, hay hombre y salvaje. Y... entre el hombre salvaje y nuestro, hay nosotros. Y... en Shiverua, en Santa Gracie, eh... los muy antiguos dicen... que el... que el oso... es el abuelo de los hombres. Es decir, que al primer hay el oso. Es decir, que el hombre... no hay el oso. Es que el oso va... eh... funcionar con una chica humana. Y va a dar la... la generación actual. Con... hay la mentalidad de eso, del hombre, de... 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 la fecondidad de una... una chica con un oso. Es muy, muy importante... para explicar un poco... Bueno, hay... bueno... generalmente... el carnaval, bueno... hay la... hay la lucha de eso... y la... el hecho de echar... de echar... todo lo malo... a otra... a otra parte. Es decir, liberar... liberar lo malo... y echarlo. Comenzar un ciclo nuevo... un ciclo nuevo... purificado. Sí. Empieza de nuevo un... un año... totalmente nuevo. Es... Finalmente... el... el año rural... empieza después del carnaval. Cuando uno... a la época del carnaval... es la... eh... se echa todo... todo el año. El paso... del... del tiempo muerto anterior... al nuevo. Bueno. Y es por eso... la... que se da un poco la idea de... primavera... de... de... cosa nueva... porque... es... no renovar... Es el plan... no renovación... hay una renovación... de... eh... el... el... lo término total del año pasado. Sí, sí, sí... Cuando uno... hay mucha cosa que... del... si es... si se... si... se ve un poco el carnaval... general en todo el... aspecto de lo que... existía... actualmente... y anteriormente... se puede un poco más comprender lo motion... es muy complicado. La idea es que es un rito de muerte y de vida en Canadá, y aquí mucho, mucho, mucho. En el de Alsazua está muy claro también lo que muere. En Alsazua es muy complicado. Siempre queda muy claro el corte, el tiempo que va a morir y va a empezar otro nuevo. Porque en Alsazua hay la complicación de... De Cho, de... Arar. Bautizos... Que es complicado. Bautizos de niños que nacen. Bueno, yo creo que en el sentido general es ese. Es el de... Porque también son... Los muebles de Alsazua son muy complicados. Porque para mí es una ópera en tentación, más o menos. Es un hombre salvaje, ¿eh? Sí. Un hombre salvaje que tiene... Con los brazos de sangre y las máscaras, los cuernos... Más bien la sensación de lo que se quiere es deformar la figura humana para que no parezca una persona humana. Que parezca un animal que... Para mí... En fin, no sé, ¿eh? No tiene la prueba de eso. Pero para mí es un personaje salvaje de un origen muy particular en el frisvesco. Es el... Bueno, porque los personajes salvajes han dado, más o menos, eh... Si se... Si en la mentalidad popular vasca. La gente explica un poco, eh... Los tiempos anteriores. Como... Con diferentes personajes... Bueno, esos personajes que... Que son más o menos... Eh... Dios, eh... Si... Bachayao... Un... Que aún... Gentila... Que... Eh... Eh... Que fueron a una época... La gente... Gentila... Fueron a una época... El pueblo... El pueblo... El pueblo... Se explica que... Bueno... Han muerto... Solo uno... Que es Solentzio... Bueno... Fueron un pueblo en el espíritu... En la mentalidad popular... Para mí... Hay personajes de carnaval... De carnaval... Que... Que son... La obra de natación popular de los... De los... Del tiempo antiguo... De... De... Y... El momuchoroak... Eh... Hay... Es una de las representaciones... Para mí... De... De Mari... Es una... Es una... Es el mito de Mari... El mito de la... 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 es una cosa que se encuentra mucho. El hecho de salir a encargar una vaca es una cosa muy particular. La vaca con sangre no es totalmente de carnaval. Existe únicamente en el país vasco con Baigori o la nación de Mari. Mari aparece en Bacaua. Y para mí, Mari es un personaje totalmente de carnaval, de época de carnaval. Porque tiene relación con la luna, con el cielo. Es muy complicado para explicar. No se puede explicar el carnaval vasco ni la mentalidad de la gente popular vasca sobre el carnaval sin trabajar con la mitología vasca. La mitología vasca es un elemento fundamental de la comprobación del carnaval. Si no, bueno, no se puede explicar. Al menos para poder intentar entrar en la mentalidad antigua, que es la que creó, la que vivió los carnavales. Si no, es imposible. Con la mentalidad nuestra intentar explicar aquello, no es lógico. ¿Por qué has dicho teoría? ¿Por qué has dicho antes que la teoría esa de despertar la naturaleza era de frase y demás? ¿Lo que has dicho ahora es nuevo o eran otros los que decían esto? Es decir, los que han trabajado mucho como la época de carnaval, que es la época que ha escribido, que la época de carnaval es la época que va a servir a despertar la naturaleza. Los que han trabajado mucho sobre esa forma de idea. Yo solo he oído de Frazer, Mandard, Violeta Alford y... Violeta Alford, que ha escribido... Son la idea de los que, del fin del siglo pasado hasta la última guerra. Que es la idea general de la explicación, que no es mala. Hay cosas interesantes que dicen que, como que viene, que como los ritos antiguos en el mundo rural tienen una... Fueron de... Fueron de... Fueron de... Fueron de... Cosas de la gente del mundo rural. Es decir, que el mundo rural vive como... Con... Ciclos. Ciclos. Bueno, es decir, que él conoce más bien el momento donde sale la naturaleza, más que los de la ciudad, el hombre del campo siente perfectamente que puede cambiar el cielo, la luna... Cuando va a empezar la primera... Dicen ellos que es el último que ha podido pensar eso para tener un sentido a la vida, pero un sentido a la vida con todo lo que funciona alrededor de él. Es una cosa bien como idea, pero se ve que en la metafísis la gente no funciona lógicamente. En el espíritu cristiano, la fe, la fe no es lógica. Es cierto, además de... Es por eso que la idea de que todo, que el hombre del campo explica todo con lo que él comprende, no es únicamente la cosa bien, porque en la fe hay cosas que no se explica y que se hace. En el rito de la iglesia católica hay cosas, hay cosas que se hace, hay el misterio. De hecho, y la explicación ha podido, además... El hombre, si hay un chico de la seguridad, el choque, cuando el hombre comprende, no hace. ¿Se necesita en la cosa de Carnaval o de todo? Sí, en el folclore siempre, en la tradición se ha dado siempre que la gente normalmente no ha sabido por qué hacen las lanzas. ¿Por qué? Pues porque lo hacían los antiguos, sus antepasados. O sea, nadie podía decir por qué esto significa tal. Son los coloristas los que pueden buscar la explicación, eso es lógico. Y ahora eso es muy antiguo. Incluso en tiempos de los romanos ya había cosas que no podían explicar. Las hacían, ¿por qué? Porque eran por tradición, por respetar la tradición. Eso es algo que se pierde. Como necesita, hay pueblos que hacen como necesita, sino... Es un poco como una persona que cree, que piensa que tiene la fe, y que dice que para ella es imposible de ir, cuando va a morir, de no ir a la iglesia para el enterramiento. No sabe si va a vivir, creer que va a vivir de nuevo, pero es necesidad de pasar por la iglesia. Y en el budismo, o en el budismo, o en otro tipo de creencias anteriores, pero ha existido siempre, con formas exteriores más o menos diferentes. Pero eso sí, es cierto. Si la gente comprendería y supiera lo que va a pasar después, ya no creería en ello. No necesita creer. Lo que necesita es creer en algo que no pueda comprender. Antes, has comentado algo en eso, en la mancha, pastel en forma de serpiente. Aquí será bastante, en las de Anzalusia que habéis visto, el serpentear. No, 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 la cola, ¿eh? Eso, en el sentido puede tener la serpiente. Bueno, la serpiente es un personaje mítico en el aire de María y la niña. La serpiente, generalmente, es la simbolización de un personaje. El hombre, el oso, el oso puede dar la representación del hombre salvaje. Que es decir, el hombre mitad del oso, mitad, mitad de humano, es cada vez, cada vez, cada vez un hombre. Hay una única vez en el pibrasco donde se conoce mujer, es la vache de la cabalcada de Vache Navarra. Praticamente en toda Europa se conoce hombre salvaje, no femme salvaje, no mujer salvaje. Y del otro lado se conoce el otro tipo de personaje mítico que es mitad mujer, mitad serpiente, mitad ave, que es una forma del mito de lo que se llama Melusina. Que es más o menos la otra representación general en Europa del dios de la tierra amada, a Malú. Es mi serpiente, tierra, mi humana, la mujer. Y generalmente, donde hay una mujer serpiente y serpiente, hay un oso. Son un poco como... Las dos formas de la naturaleza. El hombre y la mujer que pueden dar la vida o la muerte. Representadas de una forma dentro del salvajismo de la naturaleza. Y ahora, el problema es que en forma de danza, trabajo actualmente en un libro sobre las danzas de cola. Y mi trabajo consiste en explicar que en principio no había ya o si, no había cola. Porque, actualmente, la gente dice que antiguamente había círculo, pues se ha abierto el círculo y ha formado la cola. Yo creo que son indiferentes. Además, el yauchi en círculo como danza coral y luego la yanzalusia como abierta y cola. No, no. Es la misma cosa para mí. Es una evolución. Sí. 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 En bastán. El círculo es abierto. Es un círculo abierto. Es una cola. Es una cola, es una cola en círculo. Es un círculo. Es un círculo. Es un círculo. Es una cola en forma de círculo. El primero sobre el último. Es decir, es una forma de la relación de serpiente a la forma de luchar contra la salida de la salma a época del otro. Es decir, el primero que va a hacer una cosa al trasero del último. Tenemos muchas danzas en todo el Piede Vasco donde el primero hace una cosa al último. Círculo ganaba, la danza del trasero, hay esas danzas, hay muchas cosas. Y, y... Lo que pasa es que para mí hay, en el aspecto primero hay, una cola, que es la cola de la coferradía del pueblo de los hombres del pueblo, que hace la protección del primer o el último, va a ser un círculo mítico de protección. Más o menos, al principio toda la cola funciona, más o menos todo va a desaparecer y va a acordar únicamente el primero y el último. La segunda evolución, hay la cola que hace el círculo, que es el hierro, la segunda evolución. La tercera evolución es el primero y el último únicamente. La cuarta es el último no hace nada, es únicamente el primero que hace. Es para mí la creación del capitán, que va a salir del grupo. ¿Qué es un capitán? Un capitán es el primero que ha perdido el únicamente. ¿Y qué tiene el capitán en mi mano? Una especie de bola. Una veriga al revés. ¿Qué es eso? ¿Una bolsa? Una pequeña maquila con una bola. Es una robotización de veriga. Pero es... Ese personaje solo, ese personaje solo, sale en muchos pueblos de España y de Europa con una vejiga sola. Solo o delante de un grupo. Si digo que el capitán tiene una vejiga, sé que... Si tú lees los libros, por ejemplo, de Bajobot, tú ves que en muchos pueblos de España, el jefe de los Bajerí tiene un palo con una vejiga. En muchos, en Codalajara... ¿Y es el que dirige? ¿En el paloteo de Chagavi? ¿El bobo? ¿El bobo? ¿El bobo? Es por eso que digo que... Normalmente es eso. Y... Si se le... Si se ve un poco a qué fecha sale ese personaje. Ese personaje con una vejiga. Ese personaje con una vejiga sale el martes de carnaval, normalmente. O, si no sale el martes de carnaval, sale el día de San Blas. Es decir, que... Entra totalmente el funcionamiento de un personaje que sale para luchar contra el oso. Y lo que echa el oso. Bueno... Eh... Bueno... Actualmente trabajo... Hace dos años trabajo sobre este tema. Bueno, va a ser un trabajo de muchos años, eh. Me parece que explicar que hay un funcionamiento mítico en las danzas. En muchas danzas principales de Bajobot son... A principios, ciertamente... Voy a trabajar la prueba de esto. Eh... Sobre la idea que te he dicho. Eh... Que son danzas de ritos de funerarios. Al revés, son danzas del mes de febrero. Que han... Que fue tan... Que han tenido tan fuerza antiguamente en el país. Como necesidad de vida. Eh... Que han dado toda nuestra folclora... Un parte... Un parte de nuestro... De nuestro... Eh... Bueno... Es una idea un poco nueva. Bueno... Eh... Actualmente son totalmente hipótesis, eh. No... No... No tengo pruebas. Tienen una... Tienen una lógica. Eh... No hay... No hay... Son... Son... Hay pequeñas pruebas. Es una hipótesis de trabajo, eh. Eh... Bueno... Tengo dos o tres años de trabajo. Tengo dos o tres años de trabajo. Ha salido... Un micro sobre esos temas. Eh... Sobre... Para mí... La antigua... Eh... Las danzas son... Muy antiguas. Porque son danzas de necesidad. De... De ritos que ven. De Pietro es un trabajo. Es un trabajo porque... De todo lo que digo es muy importante de no ver un tigén de Chivarroa, eh. Es una cosa a filmar muy muy importante. Al fin de la mascarada, hmm. Muere... 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 Momentamente... Pichu. Si. Pichu, sí. Miran, depende, pero hay en la mentalidad popular cosas que se pasan, los cauterac hacen cosas generalmente al revés de Pichu y sobre el cuerpo de Pichu. Mirar, para mí es muy importante mirar lo que se hace sobre el trasero de Pichu. Fue, hay petar, hay diferentes cosas. Depende de los años, pero la mentalidad popular es un grado de hacer cosas en Pichu en esa parte. Después, le abren, yo vi a los garza y le hacen una especie de operación. Le abren, pero hay cosas en el vientre, pero ver en el tercero lo que hace. Hay cosas, tomar la temperatura. Es muy importante porque ese aspecto de un poco de trasero es muy, muy importante. Y también hay antes una cosa muy importante, muy antigua, que es un homenaje al trasero, que es el baile de Pichu, que es el baile al revés. Que es el baile al revés, que es una descripción conocida en toda la itambilla del baile afajal, del baile al revés, la reverencia al revés. ¿Por qué al revés? Porque son mitad hombre, mitad salvaje, a mitad de lo vivo del muerto. Es una de las cosas que representan la parte negativa. Es para mí uno de los grandes momentos de máscara. ¿Y las plumas? Las plumas es una de las representaciones del salvaje. Sí, sí, pero así como del oso has hablado mucho y muy ligado, ¿hay algún desarrollo también sobre la cuestión de las plumas? Sí, tengo cosas interesantes, tengo artículos sobre el problema del hombre salvaje y las plumas. Porque eso ya se relaciona con el aire. Bueno, en el aire quiere decir volar. Y lo llevan de todo. Hay quien lleva colas de zorro y otros lleva... Pero espera, ¿no quiere que sea un tema que se aleja de la tierra? El pegas tiene un papel importante. Hay un consejo muy importante para hacer venir, por ejemplo, para hacer... Tengo, 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 tengo. Para hacer... Este también tiene. Para hacer... Para hacer venir... Para hacer venir al... La keyword en abuelo. Y ya, ya. Tengo mi tipo de cinquenta al maioria, Marceilleros. ¿Cómo se dice abuelo Marce lesser? Abuelo, ¿vale? Huedo Кリапogos. ¿Olhua? ¿Chibirotare? Sí, es rico. ¿Olua? 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 ¿Una perte? ¿Estr hangulando el f Aegina? ¿Pues se pasó? ¿St arquivzin encaréis? ¿Estas aquí? ¿Cambién elomb救ante? Sí, cuére estróis. ¿Estrfluy es el material. La particularidad era el binófila. ¿Lunos montáis al volumen? ¿Es una guilty queen? El abena es conocido para formar diente en el interior del mundo. El caballero es un animal muy conocido para que tenga diente. Muy conocido. Porque come abelas. Y en la mazara se hace eso. Porque el animal que hace caballero es un animal de influencia. Se llama psicopompa en francés. Alma pompa. Psicopompa es decir que es un animal que absorbe las almas. El oso es un animal psicopompa. El caballero también. Que come las almas y que se echa con ellas. El caballero es un animal psicopompa. El oso también. Y muestra en el carnaval todo el rito. Se le hace comer a Bener para que él echa las almas. Porque hay otra cosa que no he explicado que es muy difícil de comprender. Es la protección de la gente contra las almas. ¿Qué es un alma en la mentalidad popular? No. La alma es un hombre sin sombra. Es decir que un alma que se ha echado del ventre del oso, se ve al sol, se ve que es un alma. Es un hombre sin alma. Sin sombra. Pero... Sin cuerpo. No. Sin sombra. Tiene el cuerpo. No tiene sombra. No tiene sombra. El carácter humano... El que vive verdaderamente tiene sombra. Es decir que el sol es material. Y su cuerpo da una sombra. Pero el alma no tiene material. El sol entra, pasa al interior y nos da sombra. Es inmaterial. Es una representación. El oso tiene, y las almas tienen, prefieren salir al momento negro que al momento claro. Claro. Porque... En la claridad se ve que son almas. Es eso. Prefieren salir en la oscuridad. Es por eso, es por eso que hay un cuento que dice, el 2 de febrero el oso sale. Si el 2 de febrero el oso ve que la luna es muy clara y que sale de noche, que es muy clara, entra de nuevo y el inverno va a durar 40 días más. Es decir, va a salir a una época donde es la época máxima. Si el 2 de febrero hay luna llena o hay luna clara, va a durar el vierno más que el oso no va a salir. Se explica mucho que la luna de 40 días, se explica en Vizcaya, en Guipuzcoa, se explica esa leyenda. No del oso, de duración de 40 días. También es la época para la más, aparte de que puede ser por natural, natural es la época considerada como la más obvia, la mejor para cortar las cañas. Hay otra cosa sobre las cañas. En Carnaval hay una prohibición de quiza en Carnaval, que entra en el problema de la caña, hay otro problema con Carnaval, la planta de Carnaval. El oso sale cuando es negro. ¿Qué va a hacer la gente? La gente del pueblo, que sabe eso, que cree eso, tiene interés a hacer, creer al oso, que estamos en parte de la nube negra y no de la nube más clara. Van a ir delante de la cueva del oso y parece que tiene una apariencia negra. La cara negra, mascos, mascarada, belsa. Es una justificación que hace una cosa para hacer creer al oso. Al oso que está oscuro. El oso sale, come la hierba, echa todas las almas y la gente ve las almas. Y cuando una persona va, el alma va a la persona, una persona come, 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 y otra viene detrás para luchar contra las almas. Para que no entre. Y a un momento las almas no pueden entrar en la gente, y la gente del pueblo hace un fuego, y con el fuego las almas se echan. ¿Hay un funcionamiento lógico? Siempre, desde luego. Ahora, es una lógica que no es de nuestros días. La lógica... Porque la caña y las plantas antiguas tienen un papel. Siempre hay que cortarlas en el primer menguante de tu dedo, desde cuando la luna va bajando. Porque es una planta muy particular. Antiguamente, los que trabajan en esa planta, cuando... El lepro... Ah, el lepro... ¿Por qué es el lepro? Los lepro son mitad muertos. Cuando una persona en la mitad medial fue... Si, la lepra ya era muerta. Se hace una misa de muertos, y se dice que la gente es muestra. Y en la época de carnaval, los muertos no pueden trabajar, porque es una época donde se marchan. Es por eso que en la época de carnaval hay prohibición de trabajar el lino, la caña, etc. ¿Por qué? No pueden trabajar, se echan. Y en la época donde se... La gente que construye, conmigo, 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 conmigo. Se puede decir que están bien, porque parece que cuando más baja está la cabina, más seca la caña... Si, lo digo por... ¿Por qué? Pero la caña, la... No, normalmente, siempre dicen que tiene que... No, la caña, la... No, normalmente, siempre dicen que tiene que... No, la caña, la caña. Y hay una relación también de eso con los personajes de la mitología. El trabajar... El trabajar... El trabajar de... De la... Del lino... De... Con el... El painé para hacer eso. Ese painé se encuentra en los personajes de carnaval. En la Corte, por ejemplo, los... 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 Tienen un painé para trabajar el lino y diferentes cosas como eso. Y... Tienen un masco de lepón... De... 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 De.... De Nejney. La Niña. La Niña, Mari. Tu es la representante de Carlos. Paineé o... Crabaja el interior de la... De la cueva, Con... Lena en el... Los cuernos de... De un... Hacen... Hay descripción de... De marín, Con debida... Hacen lo... Pues las cuernas, La maneja. Hacen... Hacen... Hacen laские marovitas. Ah, sobre las cuernas de... Una devanadura. Ah, buena.